Y hablando de plantas, vamos con dos flores. ¡Qué piropo! ¿Vos sabés que, Cassandra, vos y tu pasaje por la política me hace acordar justamente mucho a una flor? Sí. A la rosa. Sí. Sí. Porque tengo espinas. ¿Cuántas espinas? No, vos no, pero te ponen espinas en el camino. Sí. Entonces... Pero eso está mucho mejor, porque ahí es cuando yo aprendo a caminar. Claro. Cuando la cosa es fácil... Sí, sí, no tiene gracia. No tiene gracia. Es lindo cuando uno se tropieza, se vuelve a levantar, y muchas veces nos volvemos a levantar. Por eso me considero una persona resiliente. Ahora, cuando te ponen demasiadas espinas sin justificar, ¿qué te ha pasado? Sí, muchas veces. ¿Cómo te sentís? Porque esas personas que las tenés que ver todos los días, o casi todos los días... Yo tengo una técnica. Aprendí a ignorar. Para mí las personas no existen cuando me hacen mal. Pueden estar enfrente de mí, y es una de las cosas que aprendí, hacer esa técnica para sobrevivir. Buenísimo. Sí. Buenísimo. O directamente la gente muere. Hay gente que está muerta en vida cuando hace daño a los otros. Directamente están muertos. Sí, sí. Y se puede saber que todo vuelve. Así que hay que quedarse tranquilos y dejar que actúe en la justicia divina. Bueno, en materia de prevención, ¿ustedes están trabajando con respecto a los accidentes de tránsito? ¿Es así, Kelly? Kelly no está en el grupo. Ah, no está en el grupo. No. Yo trabajo en varios grupos en Paisandú, donde los... Y además tenés quinta. Vamos a agregar. Y tengo quinta también. Bueno, y... Bien me quito el sol. Ahora, vení, tenés quinta. Y venís sin una lechuga, sin un... Está mal. Algo de la quinta, algo natural. Es que ayer, ayer, antes de ayer, he comido verduras, más verduras, más verduras. Voy a hacer dieta. No, 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 no. No digo que traigan la ensalada hecha, pero una lechuguita para nosotros. O para los conejos. Preciso, lechuga para los conejos. Es verdad que tienen los conejitos. Para la próxima. Bueno, hablando de los siniestros, viste que ahí hay un paréntesis que te voy a hacer. No se habla de accidentes, sino de siniestros cuando hay una colisión. Nosotros hemos venido trabajando cuando a mí, desde la UNASEP, de Renaví, se me designa una tarea en Paisandú como referente aquí. Bueno, yo vengo trabajando hace más o menos un año y medio. Yo creo que va a ser dos. Y bueno, he podido tener la posibilidad también de participar en un programa donde tenemos Ruta Vital. Donde concientizamos a las personas de la realidad de lo que es el tránsito y la seguridad vial. Nosotros trabajamos también a través de la palabra. A nadie le va a enseñar nada más de lo que saben. Yo creo que cada uno tiene que tener sentido común. Desde salir de su casa, subirse al auto, a la moto, a una bicicleta o ser un peatón. Todos tenemos que ser conscientes de cuando nos levantamos a donde nos dirigimos. Bueno, por eso siempre digo, los siniestros son provocados, la mayor parte, por las personas. Son negligencias. Esto se ve diariamente en Paisandú, las personas sin cinturón, hablando por teléfono o mirando para cualquier lado. Las motos que hoy en día son las eléctricas, sin el debido efecto de seguridad, ¿no? Como un casco, como un chaleco. Ahora he visto que la mayoría de las personas han dejado de usar el chaleco en las rutas. No usan cascos. La mayoría de las camionetas y autos en la ruta, y eso nadie me lo puede decir porque vivo frente a una. Pasan hablando por teléfono. La mayoría no lleva cinturón de seguridad. Andan a altas velocidades. Y bueno, en Paisandú ni te cuento. Casandra, en lo que tú planteas, ¿puede haber violencia, actitudes violentas en el tránsito, actitudes agresivas e incluso intentos de autoeliminación? Sí, también. Nosotros tenemos también una frase que decimos que a veces una persona alcoholizada, y esto no estoy poniendo ahí ni una ni otra, pero se dice que una persona alcoholizada está más consciente que una persona enojada. Una persona enojada tiene la probabilidad de chocar y morir y matar a otras personas. Posiblemente la persona alcoholizada choque y tenga un siniestro y sobreviva. Sobreviva, ¿no? O puede también sin estar a otra persona. Pero creo que también ampara la ley 19.160, que es la que habla del cero alcohol, que eso también lo venimos trabajando, que lo venimos compartiendo. Yo hacía breves charlas ahí en el hall de la Intendencia, que también te voy a contar algo. Nosotros, a través de la Dirección de Tránsito, armamos un proyecto para la comunidad sorda, donde tienen un sticker azul, ¿no?, con la parte del dibujo del oído, donde aquellas personas que circulen en auto y en moto, que tengan ese sticker, son personas sordas. Obviamente va a ir desde el lado de adentro, para que esto no se pueda poner cualquiera, o pueda ser una persona, porque sí lo tenga, no. Esto solamente será de las personas que están del grupo a papay, y aquellos que hacen la libreta y hacen debidamente todas las facetas para poder acceder a la libreta de conducir, ¿no? Walter, Jorge. Sí, no, yo más que nada, digo, es un gusto siempre conversar con Cassandra, digo, nos conocemos de... Hace muchos años. Hace muchísimos años. Amiga de tu mamá. Por eso, aparte, pero, ¿qué va a hacer Cassandra de acá en adelante? Más allá de todo esto, de la movilidad con los grupos, que está muy bueno. Que son honorarios. Que sí, sí, son honorarios, y que además, si bien son políticos, son apartidarios. Claro. Cualquier actividad del ser humano es política, en este caso apartidario. Pero quiero detenerme en la Cassandra, la cuesta política, digo, porque hiciste una fuerte apuesta en ese sentido, por algo fuiste candidata a alcalde, digo, quienes incursionamos en política y nos aventuramos a encabezar algo es porque estamos haciendo una fuerte apuesta. A veces los resultados te pueden acompañar y a veces no te pueden acompañar. Y no vamos a entrar en un análisis de los por qué, ¿verdad? De que tengo memoria, te conozco, te conozco, en la política, además, como siendo, este, y transitando incluso en algún otro partido. Sí, bueno, y siempre lo digo con mucho respeto. Este, no, no, sí, sí, por eso digo que, o sea, terminó una etapa. Este, hay un cambio de gobierno, este, no pudiste estar en el Ejecutivo, no pudiste estar en el Legislativo, no alcanzaste la meta de la Alcaldía. Este, ¿qué sigue para adelante? Trabajar mucho con la gente, aportarle a la gente mi conocimiento, compartir con la gente este conocimiento que para algo lo aprendí. Yo siempre digo, la política no está solamente en la caja de resonancia o en el municipio o en la intendencia o en el palacio, sino también está en los recursos que uno le puede aportar a la gente. Capaz que eso no me va a llenar de dinero, como otros pensaron, porque mucha gente que la política piensa que es para generar dinero. Bueno, la política también la podemos hacer afuera y compartir ese conocimiento de la gente. Yo tengo mucho conocimiento, aprendí mucho. Por eso fue la disposición mía poder pasar a esa etapa de poder ser alcalde, que obviamente lo felicito a Allende y yo reconozco que cada uno juega en su cancha. Yo jugué en la mía. Yo jugué con mi credibilidad, mi humildad, con lo que tenía, con mi dinero y trabajé en lo que pude. Yo creo que la gente sabe cuál es mi trabajo. Yo siempre digo, las cosas no pasan por algo, pero voy a estar para todos los vecinos del interior, cual me tomé el trabajo de aprender mucho para lo que estaba en municipio y ordenamiento territorial. Así que voy a estar gritando y haciéndole seguimiento al compañero Allende, no para marcarle o tirarle basura, sino para aportarle y también al ciudadano. O sea, Casandra ya empieza a caminar pensando en una próxima elección dentro... Por supuesto. Por supuesto, sí. Esas son las definiciones que están buenas de tenerlas. Y voy a hacer las cosas como las vengo haciendo, sin agredir, al contrario. Yo creo que tenemos que tratar de equilibrar el trabajo. Yo siempre digo, si vos querés ser mejor que el demás, mostralo con trabajo. Y yo lo he demostrado. Tenemos un mensaje desde Brasil, desde Brasilia. Nuestro compañero aquí en la radio, Daniel Launicena, dice, buen día, los estamos escuchando. Aquí en Brasil crecen los números de casos de COVID. Infelizmente vamos cada vez de mal en peor. No sabemos si hemos salido de la primera onda de contagio y entramos en la segunda. La verdad es que la gente se descuida y quieren volver a una vida normal que ya no tenemos. ¿Quién está allí es Casandra? ¿La que yo conozco? ¿La que baila? Le puse que sí. Y me dice, bombonazo. Decirle que la voy a traer a Zambar acá a Río de Janeiro. Qué linda invitación. Otra de las facetas de Casandra. Que no la hemos hablado hoy tampoco. No, un rol de 28 años ya. Que no es un día tampoco. No es un día. Y conozco todo el Uruguay. Siempre digo gracias a la comunidad de la Zamba. Y algún día me gustaría que ustedes me invitaran para hablar de lo que es el carnaval en interior. ¿Por qué es Escolas de Zamba, Nolubolo o otra temática de carnaval? ¿Nunca lo pensaron a eso? Acá Walter y Marcelo tienen el Espacio de los Viernes, que es el Espacio Cultural. Y acá en el Espacio Cultural pasa todo. Eso es lo que Paisandú nunca entendió. En el interior se trabajan las Escolas de Zamba y no otra temática. Que es un poco no valorada en lo que es el tema cultural. Y mandarle un beso a Daniel que te mandó unos ojitos con corazones. Te recuerdo mucho. Te mando un beso grande. Siempre un gran compañero y amigo. Y bueno, acá sigo en estos 28 años siguiendo el carnaval de Escolas de Zamba. Dice, conocí a Casandra por perrita. Sí. De esa historia de la tuya, Casandra, que es interesante. Claro. No, no, del carnaval sí vamos a hablar. ¿Y por qué Escolas de Zamba? Lindo tema. Pero que hay en Uruguay. Antes la Escolas de Zamba era una categoría más en el carnaval de Montevideo. Sí. Hasta que pasó como 12 años seguidos que ganó Bafo da Onza. Y Neldo Norte. Y después la categoría no compitió más. Hoy sigue compitiendo. Sí, compiten pero no en escenario. No, no en escenario porque ellos hacen calle. Claro. La mayoría, en parte. Las Escolas de Zamba no suben arriba en escenario. Bueno, pero antes sí, antes se competían. Y era lo que se llevó. Que había muchísima gente. Aparte se conforman de 400 personas. Imagínate, 400 personas arriba en escenario. Pasa lo mismo con los luvolos. Acá en Paisandú, por ejemplo, los luvolos no compiten en escenario. En Montevideo todavía sí. Claro. Pero ahí son revistas o escuelas. No, no, la revista es una categoría. Pero yo te hablo del grupo de los luvolos cuando bailan, que arman, performan, bailan. Todo eso es un tipo de revista porque lo hace. Sí, pero al ritmo de candombe. Pero es una revista llevaba varios ritmos. Pero es una revista. Vamos a tener que generar después un debate sobre el carnaval. Y con todo, ¿no? Digo, incluso con la pandemia encima. No, por supuesto, vamos a traer también a los referentes de las dos agrupaciones de directores de carnaval que hay aquí en Paisandú. A ver qué es lo que va a pasar con el carnaval 2021. Que aparentemente aquí no correría el riesgo porque tenemos el anfiteatro del Río Uruguay y estarían separados. Pero los desfiles de repente ahí están en veremos todavía. Volviendo a la Casandra y una más política. Pregúntenos más que me encanta. La autocrítica. Autocrítica. La autocrítica como mujer del partido. Digo, porque Casandra no es un ente autónomo, no es, digo, es una mujer del partido. Y hemos tenido la oportunidad de conversar con algunos integrantes del Frente Amplio. Y yo siento que no se ha hecho una autocrítica de lo que fueron estos cinco años. Yo tengo la propia autocrítica y creo que muchos no la quieren escuchar. Y se las he dicho. Nos faltó mucho el factor humano. A ver, ampliando. Yo creo que con esa palabra... Es muy abarcativa, es muy abarcativa. Pero ya que con eso quienes me escuchan van a saber por qué lo digo. Y yo creo que todos lo sabemos. El factor humano en las personas es importante. Muy importante. Sabés que muchas veces les dije, yo tengo que cobrar mis zapatos en la IDP. Porque si vos me vieras mis zapatos, Kelly, te lo podés decir, agujeros tenían de caminar en Paisandú. Yo cuando trabajé en la Intendencia, trabajé. No me fui a sentar a tomar mate. No, no, eso nos conta a varios. A varios nos contaban más allá de que estábamos en tiendas totalmente distintas. Salí, me rastrillé y no hice política con la gente. Porque trabajé por igual y traté a todos por igual. Yo no le pregunté si tenía un carné del Partido Nacional, si tenía un carné del Partido Colorado, o si tenía un carné del Frente Amplio. A todos los traté con mucho cariño y respeto y a todos por igual. Y creo que es una de las grandes cosas. El factor humano, les gusta a quien les guste, lo perdí. Sí, evidentemente cuando decimos, o te dice la gente, los que andamos en la calle y hablamos continuamente con la gente, había barrios que decían, yo no le conozco la cara a Caravaggio. Yo no lo conozco a la Intendencia. A mi barrio no vino nunca. Ahí yo tengo un concepto diferente. Si vos estás dentro de la parte del Ejecutivo, a Sandra, que es parte de la Intendencia y parte de la Administración y acompaña al Intendente. Yo fui parte también de la cara del ex Intendente. Entonces, digo, la planificación y toda la demanda que vos tenías, yo la recorría. Yo la llevaba y yo la hacía. ¿Yo? Sí. Porque estuve mucho tiempo trabajando en la oficina, en diálogo con el vecino, armando muchas cosas para los vecinos. Y yo creo que la política, tienen que entender que el Intendente está arriba, están los directores, está la gente que trabaja y todos tenemos un rol para cumplir. El Intendente, sí vos me vas a decir, sí, tiene que estar en todos lados. El Intendente sí tiene que ocupar del rol que está, que es el Intendente. Sí, pero la gente se quejaba de que el Intendente no lo veía. Yo te quiero en mi casa porque seas el dueño de la radio, y el dueño de la radio no me va a ir a mi casa. Vos sí, porque sos el ejecutor que está en el programa. Sí, bueno, pero distinto. El programa, vamos a la parte... Te pongo un ejemplo. Claro, vamos a una parte privada. Aquí el primer vecino es el Intendente. Por eso te digo, el Intendente debe ser, a mi juicio, una persona que debe estar ejecutando y siempre trabajando para Maizandú. Para eso están los directores, tenés los mandos medios, tenés a las personas. Y solo él tiene que velar por todo eso y que se muevan. Claro, pero la gente vota al vecino. Vota a quien le tiene confianza. Es más personal que partidario esto. Por eso vuelvo a repetir, las propuestas políticas están erradas. La gente tiene que votar y debe seguir pensando que esa persona que sale recorriendo es también parte de... Por eso te digo... Yo estoy de acuerdo y yo lo entiendo. Yo también. Pero hay gente que no lo entiende así y que directamente quieren ver al Intendente. Podrán verlo en el interior, podrán verlo, pero muchas fotos, a veces podemos saber... Yo, Andrés Lima, lo conozco años y trabajé también en Salto. Andrés tuvo una compostura. Yo te hablo de Andrés también porque, digo, trabajé con él. Sí, sí. Y... De eso tenemos que hablar, de trabajo en Salto. Sí, también tuve una linda etapa. Me encantó trabajar. Así que, compañeros, si me necesitan, estoy en cualquier lado. Lo mismo. Yo estoy para trabajar y para compartir y dar mi conocimiento a todos. El trabajo que hiciste en Salto ¿era remunerado o...? Sí. Pero no fui directo por la Intendencia. Yo fui a un grupo de una escuela de Ozamba que participé y trabajé, que fue Mulan B, en el barrio Don Atilio, con Rodríguez, José Rodríguez. La verdad, hermosa experiencia de trabajar con un colectivo de gente muy humilde, que la verdad, impresionante. Y por eso te digo, ¿cómo se transforman de un departamento al otro? Sí, sí. Cómo las comunidades son diferentes. La indocicracia y la subcultura de un barrio a otro. Impresionante. Imagínate de un departamento a otro. Yo, Salto, es como que me conociera paisando. También todos me conocen. Así como lo hago acá, lo hacía allá. Imagínate, todos los años me voy a desfilar a Salto. Casandra, te lo comento, de frente y manteca. Si es cuestión de cara, me quedo con la tuya, en el Ejecutivo. Fui parte del Ejecutivo, pero no estuve en el Ejecutivo. Pero ocupabas un rol importante a nivel social. Es decir, eres una cara visible de una determinada concepción de cómo actuar en lo social desde una institución pública. Eso, es como yo lo veía. Pero en ese sentido, creo que ha sido claro lo que tú has hecho y ese claro ejemplo que tú estás dando sería bueno, y disculpen si me meto en la interna de otro partido, sería muy bueno que lo siguieran otras personas que están actuando a nivel político dentro del Frente Amplio. Y de todos. Y de todos, sí, pero en este caso voy a tu tienda. Claro. Yo creo que yo lo he percibido una persona que entra en un rol político muchas veces se olvida de dónde salió. Pasa. Y va a pasar y pasó siempre. El tema es que hay que cambiar la perspectiva de cómo vemos las cosas. Yo por eso me designé esta tarea bastante difícil, estar en la política, que es una herramienta muy linda para trabajar. la política te da poder, la política te da confianza, la política te da muchas cosas, pero la política te tienen que enseñar el respeto por quienes te votó y la gente lo pierde. te debes a quien te votó. Por supuesto, te debes. Porque te brindan una confianza que tenés que restribuirla. Yo les voy a contar algo que creo que ustedes me han visto posiblemente en el hall de la intendencia atendiendo la puerta y cuando estuve en un último tiempo atendiendo la dirección de tránsito y acompañando, atendiendo, porque para eso estaba el director Leonardo Rivero, una tarea que me la tomé muy a pecho cuando empezó la pandemia. O sea, seis meses atrás yo no tenía presupuesto, mi oficina estaba cerrada, no podía salir a la calle, no podía hacer nada porque directamente no podía trabajar y no podía hacer grandes cosas porque todos los días había algo diferente. Entonces, hablando con Rivero, llegamos a una conclusión que en vez de estar tomando mate atrás de un escritorio o con la puerta cerrada mirando alguna película en el celular, me tomé el trabajo de poder ayudar a los compañeros de tránsito que la verdad que fue una hermosa experiencia también a cada uno de ellos que la verdad así como el director que me cedió ese lugar de poder ayudar a los vecinos a indicarle lo que tenían que hacer. ¿Será tan fácil la cosa en tránsito? Me decían algunos, bueno, tengo esa capacidad de aprender muy rápido y cada detalle que el vecino me preguntaba yo le decía lo que tenía que hacer y creo que también es una consigna que muchos deberían aprender. El trato, el trato con la gente también es muy especial. La gente muchas veces viene enojada y tener una persona agradable que te atienda, que te sirva y que te diga mirá, no te enojes, mirá que para el otro lado tenés que ir acá o tenés que acercarte, tenés que hacer este trámite. Sí, pero voy a la atención al público, yo te puedo ayudar. Me tomaba el trabajo de tres horas de ayudar a las personas sin un pero. Hasta una vez vino una señora y esto lo cuento como anécdota, me trató de amante del marido. ¿Ya? Y yo le pregunté, pero señora, yo la amante de su marido, sí, porque vos fulana sos la amante de Alves. Yo decía, ¡buah! En mi abecedario no está Alves. Y bueno, y al final llevamos a cabo que no era yo la afectada con esa pregunta, era otra persona que era más o menos con el perfil mío, pero no era la amante. ¿Y lo conociste a Alves al final? Sí, pero no era yo. Son esas anécdotas lindas. Y voy a contar algo antes de irnos. Viene un muchachito y me dice, ¡che! Están pasando todos los números y a mí no me dejás pasar y dejás pasar todo este viejerío. Yo la miré y le digo, bueno, a ver gente, ustedes, mayores del 75, dejarían pasar al señor joven que está muy apurado, se acerca un veterano y me dice, bueno, que pase, él tiene miedo de morir, yo no. Qué lindo. Hablamos del siniestro, ellos están apurados y la gente adulta tiene tiempo, entonces andan lento. Sí, claro que sí. Daniela Unicena dice, te paso mi nombre completo para ese abecedario. Dicen, pero esa es la cuestión del trato con la gente. ¿Cuántas veces, acá que nos quejamos que entramos en comercio y vienen y te dicen, sí? Como si nada, ni bandida, ni nada, ¿no? ¿Cuántas faltas que hace en tratar bien a la gente? Por eso te vuelvo a repetir, yo trabajo mucho con el factor humano y vuelvo a repetir a cualquier persona desde lo político, lo público y lo privado y lo privado. Falta el factor humano. Si no hay factor humano, la foto no sirve y a mí se me enojarán y siempre digo, prefiero que se me enojen los que no me quieren porque yo salgo a la calle y la gente me quiere. Yo salgo a la calle y parezco un artista, no hay quien no se saque una foto conmigo y el que no la tenga ya le aviso, voy saliendo. Se ve que ha trabajado la autoestima ya pura, ya ríos. Impresionante. Sí, bien. No, está bien, está bueno, la verdad que siempre es un gusto hablar. Ay, me dejan mandar un saludo muy grande. Y es otro precio ya. Sí, ese es otro precio, pero me gustaría que en algún momento también, en algún sector que tengan ahí de deporte, al grupo de Fútbol Silla, que estamos en el grupo de San Antonio, que es un lugar que nos cedió como comodato, que lo estamos remodelando. Vamos a empezar a trabajar en la redemolación y vamos a empezar a necesitar materiales. Esta es otra etapa que también, capaz que me dirán algunos, ¿por qué no aprovechaste cuando estuviste en el gobierno? Yo creo que son cosas diferentes. Nosotros tenemos etapas para trabajar y luchar y la podemos hacer porque tenemos un gran equipo. El grupo de Fútbol Silla, esos guerreros, aunque estén en una silla de ruedas, te pisan el pie. Sí, sí. Repetimos nombres y números de teléfono. ¿Del grupo de Fútbol Silla? De Fútbol Silla. Adriana Oliveri. Así que aquellas personas que quieran donar materiales como Portland, como Arena, todo lo que sea para poder arreglar la cancha y bueno, estamos haciendo una gestión con una empresa acá para la pintura y todo es a donación. Acá es todo pulmón. Vuelvo a repetir, yo nunca hice uso de la intendencia de nada de lo que está ahí para uso propio. Siempre ayudé al otro. Me haces saltar una pregunta. ¿Querés decir que hubieron quienes sí lo hicieron? No. Ah, no. No, no. No, no. Hablo de mí. Ella dice que teniendo la posibilidad de... Vos acordate que yo tuve una oficina donde tenía variadas cosas pero supe, siempre tuve ese criterio de ayudar al otro. Es muy importante y me voy con la frente bien alta como muchos de los compañeros que yo tengo. Muy bien. Y soy feliz. O sea, y es buena gente. Creo que con esa frase finalizamos la nota pero ya queda invitada para otra nota que vamos a hablar sobre carnaval. Carnaval, sí, sí, sí. Sí, son las grandes etapas que a todos nos tocan. Mucha gente dice ay, no me gusta el carnaval pero después es el primero aplaudiendo.